Ultrabooks, portátiles ultra ligeros, delgados, que te entran en cualquier mochila, que puedes llevar y viajar con ellos a cualquier lado y que además te sacan prácticamente de cualquier tipo de situación. Hoy vemos los mejores, en diferentes tamaños e incluso en gaming. Empezamos con un modelo que si vienes de hace un par de años es muy interesante al precio que tiene. Asus ZenBook 13 OLED. Por un precio de menos de 700 euros, lo puedes encontrar incluso por 650 euros, me parece increíble por la calidad que tiene. Pesa 1,14 kilos con más de 13 pulgadas y tiene 1,39 centímetros de grosor. Es un espectáculo, de verdad. Como te decía, 13,3 pulgadas, Full HD, 16 novenos, un formato quizás menos para trabajar, pero mejor para el tema de vídeos si consumes mucha multimedia o consumes mucho YouTube. También va a contar, por supuesto, con esa tecnología OLED, que va a ser muy, muy interesante a nivel de contraste. Tiene un Intel Core i5 de la undécima generación, como te digo, hace dos generaciones. No es el mejor por ahí, pero este precio creo que merece mucho la pena. Con 16 GB de memoria RAM, con 512 GB de SSD. Además tiene dos puertos Thunderbolt 4. De verdad, por este precio me parece top. Al igual que es top tener los mejores precios de todos estos portátiles y para ello lo mejor es que te suscribas a nuestro canal de ofertas de Telegram, de Betachollos. Vamos con el segundo modelo, un modelo súper conocido, un modelo de una marca histórica. Lenovo Yoga Slim 7 Pro de generación 7. Vaya tela con el nombre. Es la gama prácticamente más alta que se vende en nuestro país de Lenovo para este tipo de portátiles. Tiene 1,3 kg y es verdad que a nivel de grosor no es el mejor que llega a 1,7 cm, pero está muy, muy bien. Lo bueno de aquí, su pantalla, sin duda. Hablamos de una pantalla IPS 2,2K de 14 pulgadas y con 90 Hz. Hemos dado un claro salto adelante excepto por que no es un panel OLED, pero todo lo demás está realmente bien. Además tenemos bastante potencia porque no contamos con un procesador de la gama U sino de la gama P, un i7-1260p de la duodécima generación. Eso sí, con 8 GB de RAM pero por otro lado con 512 GB de SSD con esa gráfica integrada Intel Iris Xe. También tiene dos puertos Thunderbolt 4 y creo que por un precio mínimo en el que le he visto de 850€ me parece un portátil súper, súper top para llevarte a cualquier lado y tener una máxima calidad. El tercer modelo es la renovación del primero que hemos visto y es el Asus Zenbook 14 OLED. Evidentemente por el nombre ya estás viendo que es la actualización también en aumento de pantalla. Es el top de Asus a nivel Ultrabooks del momento. 1,4 kilos y 1,7 centímetros de grosor. Tenemos el Intel Core, en este caso ojo, el i5-1240p, pero a cambio tenemos 16 GB de RAM y 512 GB de SSD con la Intel Iris Xe. La pantalla eso sí, es la mejor, que seguramente la mejor que vas a ver en este recopilatorio. 14 pulgadas, prácticamente 3K, panel OLED con 90 Hz, tela con DCI-P3 y 500 nits. Es un panel brutal. Además también cuenta con esos dos puertos Thunderbolt 4 que tengan muchísima versatilidad. Puedes encontrarlo al mejor precio a 940€ pero seguramente que con el Prime Day que está a punto de llegar, este modelo va a bajar de ese límite y me parece una opción súper, súper interesante. Quizás la mejor. Y en cuarto lugar, pues no podía dejarlo atrás y de hecho nos lo habéis dicho en varios comentarios. MacBook Air M2. Sí, lo sé, no es un modelo Windows pero es el referente sin duda en esta gama de Ultrabooks de menor tamaño. Pude probarlo un mes, pude compararlo con el del XPS 13, os lo dejo por aquí si queréis ver esa comparativa. Y sinceramente cumple muy, muy bien en prácticamente todo. La mejor autonomía de largo que he podido tener, así que si lo que más te importa es la batería, sin duda es tu modelo. 1,24 kilos y 1,1 centímetro de grosor, el mejor en ese sentido. 13,6 pulgadas, 2K, 60 Hz, un panel muy, muy bien calibrado. Tiene ese procesador M2 que te va a servir bastante bien también incluso para edición de vídeo comparado con algunos modelos que hemos visto. El problema es que el precio está en unos 1.150 euros y nos ofrecen únicamente 8 GB de RAM y 256 GB de SSD. Si quieres subir esas configuraciones tendrías que irte ya a 1.300, 1.400 euros. Recuerda, todos los enlaces aquí en la descripción. Vamos ahora entonces con los modelos de mayor tamaño con este MacBook Air M2 15 pulgadas, posiblemente como el principal referente. Empezamos por el Galaxy Book 3, el modelo no más potente de Samsung este año, pero que sigue estando en esa gama media, casi tocando la alta. Es un modelo de 15,6 pulgadas con un peso de alrededor de un kilo y medio, lo cual está bastante bien para ese tamaño. Con 1,54 centímetros de grosor, brutal para ese tamaño, te lo aseguro. 15,6 pulgadas, Full HD, tecnología LED, 16 novenos. Quizá no va a ser el mejor panel para un tamaño de pantalla tan grande, pero en este precio, dentro de los tamaños grandes, es de lo mejorcito que vas a encontrar. Cuenta con un i7, eso sí, de la gama U, el 1335U de la décimo tercera generación, con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Importante esto tenerlo en cuenta. Su precio, pues alrededor de unos 1000€, seguramente en Prime Day lo vas a encontrar un poquito más bajo, pero creo que es un precio interesante para un tamaño decente de pantalla. El segundo modelo es una marca que si algo sabe hacer es portátiles delgados y sobre todo super ligeros. Estoy hablando de LG con su LG Gram 17. Si bien es un modelo de hace un par de años, creo que el precio que tiene, las prestaciones por tamaño de pantalla, por el peso que tiene, creo que es, quizás sigue siendo una muy muy buena opción. Pesa 1,3 kilos para 17 pulgadas de pantalla, de hecho el vídeo lo tienes por aquí. Es espectacular si te gustan portátiles ligeros. Y tiene 1,8 centímetros de grosor. Son 17 pulgadas, 2K, IPS, 16 décimos DCI-P3. Es decir, un panel de muy muy buena calidad. Todo ello con un Intel i7 de undécima generación, con 16 GB de memoria RAM. Y en este caso un terabyte de SSD. El precio, pues nos lo vamos a encontrar por alrededor de los 1200€. Estamos hablando del portátil más grande que vamos a ver en este recopilatorio, pero también el más ligero de los de gran tamaño. Incluso está por debajo en peso de tamaños inferiores. Y eso es algo que mucha gente sabrá valorar. Y el tercer modelo, sin duda, es este que estáis viendo ahí en pantalla, que es el MacBook Air M2 de 15 pulgadas, recientemente presentado. Hablamos en concreto de 15,3 pulgadas. Es un modelo, es un tamaño que no habíamos visto antes hasta este mismo año en la gama MacBook Air. Tenías que irte a los MacBook Pro de 14 o de 16 para aumentar el tamaño de pantalla. Es la mejor autonomía en portátiles grandes, te lo claro. Entre 9 horas, 10 horas de pantalla es algo que el resto de portátiles, pues no se acerca. Está posiblemente entre 3 y 4 horas por encima del resto. Su peso es de 1,5 kilos, por tanto está muy muy bien y se siente muy muy bien. Pero es que el grosor es de 1,1 centímetros. Aquí Apple, la verdad es que es muy muy difícil de batir. Es un diseño exquisito. El mejor en este tamaño de gran pulgada. IPS con prácticamente resolución 3,2K. No es OLED, pero sí que es un muy buen panel, sin duda, muy buena calibración. Y está en un formato de pantalla, un ratio de pantalla entre el 3 medios y 16 décimos. Su problema vuelve a ser el precio. Y es que por 1.500 euros nos ofrecen la versión de 8 gigas de RAM y 256 gigas de SSD. Si tienes mucho dinero, evidentemente, y puedes irte a esos 1.800 euros, pues merece la pena que compres esa versión de 16 con 512 gigas de SSD. Si no, yo creo que estos otros dos modelos que te he presentado son una opción muy muy interesante. Y voy a acabar con un modelo gaming, pero es que es un modelo que podría pasar perfectamente por Ultrabook. Sí, hablo del Asus Rockflow X16. Un modelo que tenéis por aquí que me encantó. Eso sí, pesa 2 kilos y el grosor es de 1,94 centímetros. Y vas a decir, madre mía, pero si esto es súper pesado. Espera a ver lo que tiene. Son 16 pulgadas, 2K, IPS con 16 décimos, 165 Hz de tasa de refresco y TCI-P3. Lo mejor para jugar y lo mejor de cualquier Ultrabook que hayas visto hasta ahora. Tiene un Ryzen 9 6900HS. Es decir, bastante, bastante potente para cualquier tipo de uso, sobre todo para gaming, para edición de vídeo, etc. Con 16 GB de RAM, 1 TB de SSD y la RTX 3060 de NVIDIA. Es decir, no tiene nada que ver con la potencia gráfica de todo lo que hemos visto hasta ahora. El precio mínimo es de 1.500 euros, pero es que en ese precio es donde encontramos al MacBook Air M2 de 15 pulgadas que te estaba contando. Pero en este caso tendrías un portátil convertible con gráfica dedicada que te va a servir para prácticamente cualquier uso. Y es precisamente este modelo de aquí. Nada más, te espero como siempre en el próximo vídeo. ¡Un saludo!